Hola mis androides, bienvenidos a Boy Meets Book, su canal de horror y ciencia ficción. En esta ocasión continuamos con el mes del horror con Dean Koons, el único superviviente. Una novela que mezcla dos géneros, el horror y la ciencia ficción. Nuestro protagonista va a estar encrucijada con una teoría conspirativa, tal vez algo que estén ocultando, algo que es muy importante para él, algo que incluso determinará su futuro. Nuestro protagonista va a estar sufriendo bastante, no solo emocionalmente, sino también físicamente. Descubrirá uno de los terrores menos, más inimaginables posibles. Algo que incluso él no comprende, algo que nuestro querido Dean Koons ha logrado reflejar en estas páginas. Dean Koons, este maestro del horror, ha estado entre nosotros siempre y no le hemos dado el valor que necesita o requiere. ¿Por qué leer a Dean Koons, el único superviviente? Porque te vas a aterrar, vas a aterrarte con todas estas cuestiones tan reales que ha metido Dean Koons, como por ejemplo, corrupción, asesinatos, investigación. Toda esta clase de cosas se encuentran en esta novela. Vas a temerle a niños, vas a temerle a un avión, vas a temerle inclusive a un animal, a un pájaro, a un zorro. Todo eso está aquí. Vas a estar tan aterrado que incluso vas a hacer lo mismo que los protagonistas. Todas estas personas sufren aquí, se matan porque temen a lo que está por llegarles. Temen porque incluso ellos están inseguros en sus casas, están inseguros en cualquier lugar del mundo, donde incluso la fuerza que los está persiguiendo puede llegar a cualquier lugar y en cualquier momento. Justamente quiero decirles que Dean Koons desarrolla un personaje increíble aquí con el que vas a empatizar y además tiene un plot twist muy original. Y además Dean Koons va a jugar contigo. Te va a estar dando muchos giros de tuerca, jugará con tu mente, te estará llevando para un lado, pero luego te lo va a cortar y te va a guiar para otro. Y luego no, para otro. Y así sencillamente hasta que cuando llegas al final, vas a decir, valió la pena leer este libro. Me aterré, me aterré bastante leyendo a Dean Koons aquí. Mezcla dos géneros fantásticos que yo adoro. Y cuando mezclo estos dos, créame que está bien sustentado. No es nada sacado de la manga y además te vas a aterrar con esa revelación. Algo que es tan abominable que inclusive puede llegar a pasar en la vida real. Tan abominable es que incluso vas a temer que te llegue a pasar a ti. Vas a temer incluso que algo te hable a tu cabeza. Algo que te impide moverte, algo que te impide hacer algo y te mates. Que te mates. Y eso va a causar aquí. Aquí está todo. Todas esas páginas te van a aterrar. Pero bueno, lo que puedo decirles es que Dean Koons también desarrolla bastante los personajes. Y eso es algo que Dean Koons hace de a menudo. Desarrolla tanto los personajes en su primer cuarto de la trama. Y después lo demás se va como agua. No vas a soltar este libro. Este libro no lo vas a soltar. Vas a estar deseando jamás haberlo leído. ¿Por qué? Porque es tan bueno que tú mismo querrás volverlo a leer como si fuera la primera vez. Pero bueno, ¿de qué trata el único sobreviviente de Dean Koons? Trata de nuestro protagonista Joe. Que justamente pierde a su familia en un accidente de avión. Su familia se estrelló. Nadie sobrevivió. Nadie. Una explosión. Fue una explosión tan grande que parecía una bomba atómica. Que incluso los cuerpos no se podían identificar. Lo único que lograban sacar eran muestras de tejido. Miembros, cabezas, torsos e incluso una masa de carne así nada más. Todo eso es lo que le ocurre a nuestro protagonista. Y a partir de eso se va a desencadenar algo. Ya que una mujer, una mujer muy extraña llega a su hogar y le dice Yo soy la única superviviente de ese avión. Y te lo voy a explicar. Porque tú eres muy importante. Y él se va a quedar con cara de ¿Por qué yo? ¿Será que es posible que si ella sobrevivió, alguien de mi familia esté viva? Y así sucesivamente. Hasta que se da cuenta que una organización Muy ultra secreta Está en busca de esta mujer Y de él. Porque ahora al investigar Se acaba de poner la soga al cuello. Esa organización ahora lo va a estar cazando. Y no van a descansar hasta que Los asesinen. Pero en algún momento se va a revelar una verdad Tan abominable Que incluso él no podrás resistirse En caer a la locura. Pero bueno Esta es la reseña de hoy Y espero les haya gustado Lean a Dean Goons Dean Goons es un maestro del horror Que incluso Puede rivalizar a Stephen King Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!